14 años sembrando diálogos, dejando huella en Bolivia. Idea Internacional concluye casi 14 años de trabajo en Bolivia. Trabajamos para fortalecer todas las expresiones que la democracia presenta en un país como Bolivia, asumiendo que el gran desafío de la democracia no es únicamente la constitución legítima vía elecciones de los gobiernos nacionales, departamentales, municipales, etc., del poder público en general, sino lograr el bienestar integral de la gente a través de una gestión pública eficiente, transparente, que utilice los recursos públicos de la manera más adecuada posible, pero sobre todo con un componente ineludible, la participación social en todos los espacios, las expresiones, las formas de la gestión del poder público. Hemos trabajado con absoluto respeto a la pluralidad territorial, competencial, generacional, política y de toda clase. Gracias al aporte de nuestros países miembros y de los donantes que han confiado en Idea Internacional, hemos podido trabajar en los momentos más difíciles de la democracia boliviana en los últimos 14 años. Hemos estado desde la Asamblea Constituyente hasta las últimas elecciones que hemos tenido en el país de forma nacional y departamental. Nuestros públicos han sido diversos. Hemos trabajado con mucho ímpetu en la promoción de nuevos liderazgos de las juventudes y en la participación política de las mujeres. En lo que respecta a la institucionalidad del país, hemos tenido la oportunidad de aportar nuestro granito de arena en aquellas instituciones que hacen parte de la vida democrática. La gestión pública departamental, la gestión pública nacional, las asambleas legislativas, tanto en lo departamental como en lo nacional y el poder electoral, con quienes hemos trabajado desde un inicio, desde el 2007 ininterrumpidamente hasta el 2021. Desde la voz de los actores beneficiarios de los proyectos, estos son algunos resultados del trabajo de Idea Internacional en Bolivia. Idea ha jugado un papel muy importante en el apoyo a la democracia en Bolivia. Ha trabajado en el terreno con los actores que han buscado fortalecer la democracia en su momento, la Corte Nacional Electoral, luego el Tribunal Supremo Electoral, pero también ha tenido interacción, vínculo con los partidos políticos, con los poderes del Estado, con la sociedad civil y siempre impulsado por este ánimo de fortalecimiento de la democracia. Hablar de Idea Internacional sin duda es hablar de su aporte a la democracia. Hemos trabajado incansablemente para incorporar la democracia paritaria como un principio inclusivo de representación y participación de las mujeres, también todo lo que ha significado incluir la perspectiva de democracia intercultural. Uno de los elementos muy, muy importantes en lo que ha sido la gestión del órgano electoral tiene que ver con haber generado una política institucional que incluya la perspectiva de los derechos políticos electorales de las mujeres y acompañada de una iniciativa que es la conformación del Observatorio de Paridad Democrática que ha permitido acompañar lo que es los datos de participación política de las mujeres. Con la nueva Constitución Política del Estado del año 2009 se producen dos cambios fundamentales en la democracia y en la institucionalidad electoral en Bolivia. El primero es que pasamos de una entidad electoral, de una institución que administraba elecciones a un órgano del poder público. Y el segundo cambio es que hemos pasado de una democracia representativa centrada en elecciones, en voto individual y partidos políticos a gestionar un horizonte, el horizonte de la democracia intercultural que tiene que ver con el reconocimiento y el ejercicio pero también la democracia directa y participativa con sus mecanismos como la Asamblea Constituyente, los referendos, la revocatoria de mandato, las asambleas, los cabildos y la democracia comunitaria que le da un componente cualitativo fundamental. En esos dos cambios, la idea internacional ha tenido un papel central de apoyo y acompañamiento al órgano electoral plurinacional. Se fomentó la inscripción ciudadana en el padrón especialmente de juventudes, mujeres e indígenas. Se fortaleció el padrón biométrico, promoviendo el respeto a la identidad de género. Se aportó a la modernización de la plataforma de registro cívico para la emisión en línea de certificados de vida, nacimiento, matrimonio y defunción. Se apoyó el ejercicio del voto de más de medio millón de bolivianos y bolivianas que viven en el exterior, en 86 ciudades de 33 países. Se apoyaron las acciones de promoción del voto informado en la ciudadanía. Destaca la reposición del debate presidencial después de 15 años de ausencia. Se aportó con soluciones tecnológicas para hacer más eficiente el acceso ciudadano a la información pública, creando la aplicación Yo Participo y el sistema de capacitación a jurados en línea, monitoreo de información, distribución de presupuesto público para propaganda de partidos. Se desarrolló el proyecto Observa Bolivia, iniciativa de observación electoral ciudadana, conformada por 16 organizaciones de la sociedad civil. Respondiendo a la crisis del sistema de representación, IDEA Internacional trabajó con organizaciones políticas, promoviendo espacios de diálogo plural con actores sociales e institucionales. El peso de lo departamental, su relación con el nivel central y con el nivel municipal, fue definido por, tal vez, tres elementos que guiaron la acción de IDEA Internacional durante todo este tiempo. Gestión pública, la perspectiva de género y despatriarcalización y la perspectiva de construcción de agendas políticas desde las juventudes. Un aspecto fundamental en el cual el apoyo y el acompañamiento técnico de IDEA Internacional fue decisivo, hoy contamos en Bolivia con una muy avanzada ley de organizaciones políticas que apuntala la democratización interna de las organizaciones políticas, repone una modalidad mixta muy interesante de financiamiento público, llamada fortalecimiento público. Incluye, por primera vez en nuestra normativa, la noción de democracia paritaria, la exigencia de incorporar un régimen de despatriarcalización y varias innovaciones en términos de la participación de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos indígenas. En el área de género, se trabajó en alianzas estratégicas con entidades locales, nacionales e internacionales para fortalecer la participación de mujeres en el campo político. No podemos dejar de mencionar el trabajo que ha realizado IDEA Internacional en estos 14 años. Han sido una gran contribución al fortalecimiento de nuestra democracia, al fortalecimiento del trabajo legislativo, a impulsar y fortalecer las capacidades de las mujeres y de la sociedad civil para contribuir a una visión de democracia más inclusiva, mucho más participativa, que considera a la sociedad civil como un actor fundamental. IDEA ha demostrado estar siempre trabajando a la altura. Temas como la alianza que ha establecido con el PNUD y con otras instancias para poder hacer carne de un tema que continúa siendo una tarea pendiente, la participación política de las mujeres, que en el tiempo actual tiene grandes limitaciones en cuanto a diseños estructurales, institucionales que limitan esta participación, pero también déficits en cuanto a participación, formación del sector educativo, económico, académico, que dan cuenta de una agenda por la que se ha jugado IDEA de manera sustantiva. Nos dotamos de una agenda política desde las mujeres, el desmontar la cultura patriarcal, en luchar contra la violencia patriarcal, la autonomía del cuerpo, la autonomía económica y en los últimos años la justicia ambiental con justicia de género. Tener esta agenda con seis ejes estratégicos ha orientado desde la reflexión que las mujeres hemos hecho por dónde vamos y sin duda esta agenda ha sido un instrumento muy bien utilizado en los procesos que impulsa la IDEA internacional, sobre todo cuando trabajamos en el empoderamiento de las mujeres candidatas. Se apoyó al OEP en la implementación de una política institucional de lucha contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres candidatas y electas como autoridades de nivel nacional, departamental e indígena originario campesino. Se apoyó al OEP para crear una campaña comunicacional sobre acoso y violencia política contra las mujeres en el escenario digital. Mujeres listas para las listas, para exigir el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Régimen Electoral Transitorio con relación a la participación política de las mujeres. Más de 300 organizaciones e instituciones de mujeres llevaron adelante la campaña 50 y 50 Paridades Ahora, exigiendo la aplicación del principio de paridad y alternancia en la representación de candidaturas. Se aportó a la construcción de espacios de diálogo entre jóvenes de distintas regiones del país, desde donde se elaboraron y articularon propuestas de políticas públicas articuladas en una agenda común, desde la diversidad cultural, sexual, ideológica y geográfica. Considero que el aporte de idea internacional en la participación de la juventud en Cochabamba, en Bolivia, ha sido muy grande, muy importante y muy valiosa, empezando justamente por la inclusión de los jóvenes en la política y sobre todo la preparación de varios líderes que como resultado podemos ver hoy en día forman parte de los diferentes órganos fiscalizadores en los tres niveles. Hemos podido sacar del grupo que teníamos diputados, senadores, concejales. La verdad es que personalmente me siento agradecida porque gracias a todo lo que yo he podido captar y toda la colaboración que he recibido de esa institución es de que el día de hoy me he forjado como una joven líder, una autoridad de Bolivia. Existe un afán desde idea de fortalecer la institucionalidad democrática, de hacernos recordar la historia de la construcción democrática y de contemplar a quienes generalmente no tienen el chance de participar en política, que en este caso son jóvenes, mujeres, indígenas. Hubieron muchos convenios interinstitucionales desde lo que era el colectivo de Tlgb. Trabajamos con cada una de las organizaciones juveniles de Mapeo de IDEA para hacer talleres de zona segura, libre de discriminación y sensibilizar sobre la temática de derechos humanos y LGBT. El liderazgo de muchos jóvenes bolivianos ha pasado a ser un liderazgo transformacional que busca cambiar la realidad de muchos bolivianos. Se identificaron 320 liderazgos juveniles y a 2020 se había logrado la participación de más de mil activistas. 22 jóvenes parlamentarios de las tres fuerzas políticas que llegaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional fueron parte del proyecto. Se apoyó a la construcción de la Agenda Pública desde las Juventudes, Incidencia Política, Formación en Gestión Parlamentaria. Con la campaña Hashtag Protagonistas, Paridad, Poder, Juventudes, IDEA Internacional puso a las mujeres y jóvenes como actores fundamentales del poder y de la democracia en Bolivia. Con la campaña Candidatox, IDEA Internacional estableció un vínculo entre los programas de gobierno de organizaciones políticas y la agenda de propuestas de políticas públicas trabajadas desde las plataformas y colectivos de más de 200 organizaciones juveniles en todo el país. IDEA Internacional, a través de su programa de fortalecimiento de la gestión pública, promovió el ejercicio efectivo de la democracia de manera más efectiva, transparente y participativa. Es necesario destacar, además, el aporte de IDEA Internacional, cruzando tres elementos nodales para la gestión pública. Primero, apoyo directo a los niveles de gobierno elegidos de manera plural. Segundo, una definición de carácter teórico, porque además se participó con una metodología de rendición democrática de cuentas que en Bolivia funcionó de una manera efectiva, eficiente. Y un tercer pilar, la formación. Debemos recordar, más allá de los intensos talleres, el aporte de IDEA Internacional en colaboración con la gestión, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, con la escuela, también con esos mismos fines públicos, del gobierno departamental de Santa Cruz, y sobre todo la colaboración con el SESU, que permitió generar una formación de quienes ahora incluso cumplen una función específica en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En lo que concierne a la gestión pública de una asambleista departamental, en el caso mío, de los programas a los que IDEA nos ha convocado y nos hizo parte, han servido de sobremanera, porque, por ejemplo, en nuestra agenda legislativa, hemos podido no solamente agendar el proyecto de ley departamental de juventudes y todos los acápites que se han realizado. Si no, hemos podido llegar a municipios rurales con IDEA internacional en muchos de los casos. Se ha instalado esta mirada estratégica fundamental para la democracia de desarrollar procesos de construcción de visión común desde la palabra, desde el diálogo. Destaco muchísimo el trabajo de IDEA que ha sido profundamente respetuoso, profundamente colaborativo. El equipo Bolivia ha logrado dejar huella en los casi 14 años de esfuerzo, responsabilidad y compromiso invertidos en la ardua, compleja, pero indispensable tarea de fortalecer la democracia en sus diversas esferas, en pos de construir una sociedad de bienestar, la democracia de Bolivia. Este trabajo no sería posible sin el compromiso de grandes profesionales que han podido hacer de estos sueños una realidad.